La novia de mi ex No seas tarado, vale, vamos, che Lina, ¿de qué querés el Lorenzo? ¡Cuidado! ¡Cuidado el auto! ¡No! Chicos, ¿están bien? No, un segundo ¡No, segundo! ¿Segundo? Perdóname, no me frenó el coche Lo quise acudir, pero no pude El coche no puede mirar para adelante, ¿está bien? Sí ¿Está bien? Ayuda a no levantarse No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, tranquilo Sí, 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 sí ¿Cómo no lo vio? Vamos a un hospital, yo me hago cargo de todos los gastos Si se quedan tranquilos, chicos Sí, vamos a un hospital, vamos a un hospital ¿Eh? No, 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 no hace falta, en serio, en serio Fue un golpe nada más en la pierna No, 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 gracias por parar, eh No, 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 espera, 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 un segundo, espera, toma Toma una tarjeta mía, cualquier cosita que necesiten me llaman, chicos Te pido a mi licueno Sí, está bien, está bien, flaco, seguro Sí, está bien, está bien, gracias a Dios, está bien Qué susto, no, qué susto, chicos, por favor Bueno, vamos a hablar, vamos, ¿me ayudan? ¿Está bien? Sí, 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 sí Bueno, dentro de todo es una gran consorte Chicos, dejen de mirarme como si no pasara nada Y díganme que es todo esto ¿Esto? ¿Esto es nuestro mesversario? Por eso, vos estamos en el mejor momento de la pareja No estoy hablando de ustedes, ¡estoy hablando de vos! ¡Ah! ¡Ah! Sí ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, justamente vine a hablar con Delfina porque... porque Max me... ¿Qué es eso? Es una copia... Este... Max me vino a acusar injustamente a mi casa de un montón de cosas que yo no había hecho ni nada de buen estilo Así que quería saber y compartir para saber qué estamos haciendo ¿Te puedes dejar de hacer el talado, por favor, y andate de esta casa allá? La boquita Y vos, si querés que siga confiando en tu palabra No recibas más a este delincuente ¡Ay! No sé de dónde sacaste esta nueva moda de estar todo el tiempo ofendiéndome injustamente Lo único que te digo es que yo no le pedí a Lorenzo que viniera a mi casa Yo tampoco No, yo tampoco O sea, yo sentí la necesidad de venir a hablar con Delfina Me mandé solo a esta casa y no, no es su culpa No, no quiero, no quiero escucharte más Mi culpa, andate No me toques, me voy solo Andate No tengo una vacuna recién, por favor Adiós, Lorenzo Estoy yendo Adiós Parece que este estúpido no es tan estúpido Eh, rebobinamos un poco porque no entiendo, o sea, sos la novia de facha, de bata, no entiendo No, no, me confundí yo, en realidad él es mi novio Ah Qué bueno que se aclaró todo Adiós Sí No, no entiendo O sea, que mi cuchillo urlín me sigue queriendo Muy bien Si querés jugar, vamos chocar Ay, dame, ahí está Comparta, dame a mí ¡Dale! Soy más grande, nene, soy Si, ¿qué tiene? dame Dejadme, lo voy a comer yo Solo, solo, solo Don't que se haga el Superman Que yo sé que se siente mal Que tengo un golpazo Ay, la verdad, que tengo una sensación... La rodilla, cuidado, 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 cuidado. Ahí está, siéntese despacitado. Y ustedes menos risa que por culpa de ustedes pasó lo que pasó. ¿Qué es eso? Andar desobedeciendo, por Dios, chicos. ¿No saben el moco que se mandaron hoy? ¿No se dan cuenta? Así que ahora agarran todas las cosas que los llevo para la mansión. No, no me contradigan. ¿Qué un rato al pasar? ¿Tomas? Bueno, bueno, déjalo, Flor. Bastante estuvieron con el accidente. Bueno, tranquila, tranquila. Sí, un accidente que no pasó a mayores porque usted, la verdad, que... Una suerte terrible. No, no fue solo un susto, nada más. Le confieso algo, se me puso el corazón en la garganta. Me agarró una angustia cuando los vi ahí tiraditos, la verdad. Yo me creí en un cuento de hadas cuando abrí los ojos y te vi a vos. ¿Qué? ¿Usted no pierde oportunidad para tirarme los galgos? ¿Qué? ¿Qué cosa? Che, Dios mío. Bueno, voy a buscar el hielo para hacerle los segundos auxilios. No, primero los segundos. Ahora vengo, permiso. Señor, ¿qué haces? ¡Venga, no cometa ninguna locura! ¡Suéltame, Marito! Señor, por favor, por favor, me parece que se está equivocando. No me estoy equivocando, me están ocultando algo, lo presiento. Ay, no sería la primera vez que se equivoca en su juicio, más teniendo en cuenta que se trata de la señora Delfina, que es su esposa. Ergo, la condesa de Crícoragán. Y más teniendo en cuenta que usted vio a su primo segundo acosándola. ¡Qué feo! No, 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 no estoy seguro de lo que vi, Marito. Segundo puede ser cualquier cosa menos una abusadora. Acá hay algo que no me cierre y no sé qué. ¡Basta! ¡Basta con esos acertijos maníacos, mi señor! Marito, hay que investigar a Lorenzo. Ahí está la clave, estoy seguro. ¡Ahí está! Nunca me gustó, ese tipejo es mala calaña. El exgeneral paralítico nunca me gustó, mi señor, y usted lo sabe. Seguramente, además, la señora Delfina ha sido acosada por esa libaña. Voy a investigar, voy a investigar. ¡Señor, señor! ¡La llave es el auto! ¡No, no, no! ¡No ves! Santillán, vos no viste nada, no decís nada. Sin buchonear. Acá viene el hielito de... ¡Oh! ¡Oh, perdón, discúlpeme! ¡Perdón, perdón, no quería ayudar! No, 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 es que no, no, me estás ayudando. Lo que pasa es que también estira la pata en la mitad del camino, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que no la puedo doblar. Perdóneme. Acá me duele. ¿Acá? Sí, ahí. Ahí me duele. Esto es una treta. Usted me está cargando, no le duele nada, me está engañando. No, tú serías incapaz de engañarte. Sí, me hace sentir mal pensando que le duele y en realidad... Que me duele, me duele. No, usted basta, no importa, acá mismo es de tema. ¿Quiere comer algo? ¿Qué tal es? ¡Qué rico! No le voy a manchar la camisa. ¡Déle! ¿Está rico? Esto está buenísimo, ¿eh? ¿Sí? ¿Una más? ¿Qué le pasó? ¿Cómo tiene esa cara? No sé. No, no, eh... Es que quiero que hablemos de... De un tema, una cosa que... ¿Qué pasó? Ay, no me asustes, ¿es algo grave? No, es sobre dos temas. Bueno, espere, empecemos primero por el primero y después por el segundo. Sí. Lorenzo. 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 ¿La clave? ¿La clave, 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 clave. ¿Qué puede ser la clave? No sé. Lorenzo. ¿Dónde está Lorenzo? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No. No. Qué tarada, ¿no? Nombrarte en lugar de facha. No te preocupes, Soli. No necesitas castigarte más. Porque necesito sacarte a vos de la cabeza, Franco. Bueno, supongo que con el tiempo... ¿no? Pero mientras, lastima a Facha que me quiere y que no se merece esto. ¿Vos lo querés a Facha? Él no tiene la culpa de lo que pasó entre nosotros. ¿No me contestaste? Estoy tratando. Y quiero intentarlo hasta conseguirlo. Ojalá que puedas. Es lo mejor, ¿no? De verdad te lo digo. Sí. ¿Y vos? Yo también tendría que intentarlo. ¿En serio quedé? Sí. Sí, por supuesto. Ahora firmamos el contrato y ya estamos listos. Sí, sí. Lo que quieras. Bueno, bueno. ¿Y ahora qué toca hacer? Hacemos un par de fotos más y listo. ¿Tenés un documento así llenando? Sí, toma tú. Dale. ¿Y dentro de cuánto estarían las fotos en la calle? En una semana, diez días más o menos, por ahí. Nena, sos menor vos. No vas a poder firmar ningún contrato. Me estás tomando el pelo. Sos menor. No, no, no. No me lo quiero perder. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé. No sé qué podemos hacer. A ver. ¿Podés llamar a tu papá? No, no, a mi papá no. Y no sé, tenés representante. Sí. Obvio, ¿cómo no voy a tener? No, no sé, malo, dale. Bueno. Ya vengo. Dale. ¿Sabés qué es lo que más me alivia? Saber que no me odiás. Traté, pero no pude. Mientras vos sigas acá, esto va a seguir pasando todo el tiempo. ¿Quién te dice? Quizás en un tiempo... Hola. Hola, Franco, tenés que ayudarme. María, ¿qué pasa? Tienen un casting. Ah, qué bueno. Necesito que vengas y firmes como si fueras mi representante, por favor. Ahora no puedo. Dale, Franco, por favor. Es una oportunidad única para mí. Por favor, te lo pido. Bueno, está bien. Decime dónde es, que voy para allá. Sí, sí, ya sé. Ya sé. Nos vemos ahí. Un beso. Chao. María, ¿no? Sí. ¿Por qué mejor no vas a ver a Facha y yo voy a ver a María, sí? Sí. Bueno, veo que estás con tu novio. No. No es así, Facha. Mejor voy a ver a María. Flor, Flor, ¿dónde estás, Flor? Flor, Flor, quiero hablar con vos. Quiero que escuches esto. Están diciendo un montón de mentiras siniestras y quiero que escuchen bien. ¿Quién son, Lorenzo? Segundo llegó un poquitito antes que vos y me contó toda la verdad. ¿Ves? Por eso. Están diciendo un montón de cosas que no son ciertas. Escuchame, escuchame mi versión. Me dijo que vos te besaste con Delfina. Y no sé por qué, pero le creo con todo mi corazón. ¿Quién sos, Lorenzo? ¿Quién sos? Mentis. ¿Estás mintiendo? ¿Estás abriendo la boca? No, no, no. Más que para mentir. ¡Decí la verdad! Los vi, los vi. ¿Por qué voy a inventar algo así? Eso. ¿Por qué voy a inventar algo así? Porque estás loco. Está loco. Quiero hacer una campaña contra mía difamándome a los cuatro vitos. Decir la verdad. No la engañan más. Se lo dejá de mentir. Inventá algo que podemos creerte o andate. Flor, reaccioná. Pero créeme lo que te estoy diciendo. Decí la verdad. Eso no lo vas a poder cambiar. Siempre fuiste el socio de Delfina. Fuiste su cómplice. Me mentiste, me mentiste. Soy inocente, te lo juro. Él está haciendo una campaña para dividir, para reinar el gran señor de la ética y la moral. Mira, no me... No me vuelvas a hablar así. No me toquen en otra casa. No me toquen en otra casa. No me toquen en otra casa. El hielo es puro y perfecto rata. Andate de acá. Andate. Flor, tapate los oídos con cemento. No dejes que este tipo te envenene los oídos. Flor, pero créeme, te lo pido por favor. Créeme a mí. Mentiroso. No entiendo, no lo puedo creer. Si Lorenzo era tan malo, ¿cómo no me avisaron mis adictas? ¿Cómo no escuché mi corazón? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Y escuchalo. ¿Qué te dice tu corazón? Guillermina, dame bola porque si no después lo hacemos... Dale, sos tarado. Quedate quieto, desea algo divertido. ¿Y somos? Dije, por favor, no quiero... No voy a hacer declaraciones, lamento. No voy a tocar con mi banda. Soy una artista. Por Dios les pido. No quiero prensa. Quiero ser libre. Quiero vivir en el campo. ¿Qué tonto que sos? Soy el ladrón de Bagdad. Voy a robarte el corazón porque vos robaste el mío. Dámelo. Dámelo antes que yo te lo hurte a ti. Dame un beso, dame un beso, dame... No, salí. Soy el lobo feroz y te voy a comer el corazón. Fini. Fini. Fini, te filmo yo. Dame, dame, dame. No, no me pelies. No, dale. Esa voz... Era Delfina. ¿Cómo estás? Una porquería, una porquería. ¿Qué? 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 ¡No tiene solución! Sí, que tiene solución, chiquita. Calmate un poco. Dame ese pillito que mamá te arregla. ¡Qué barba, barba! ¡Qué nervioso! Ya, igual. Problemas. Ya. Trouble. Problem. Ahí está. A mejorar. Pero... No, chiquita. No, 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 no. Claro, estamos teniendo... ¡Qué mesa! ¡Tarado! Quise hablar con Florencia y no pude. ¿Por qué? Porque... Segundo. Habló primero con ella y yo no llegué a tiempo y estamos en problemas. En serio, problemas. Ahora estás preocupado. Ahora que la carne lo sabe todo, te preocupás. No, no me quedas ajo. Me das... ¡Ajo! No, me... No, me... Focalízate una vez por ahora que te tiro... No, te has escuchado. Una cosa. Ahora, en este momento, en este preciso momento, está Max investigando en mi departamento. ¿Eh? Pero tranquilos, tranquilos. Yo ya saqué todas las pistas. Todas las cosas que nos podían comprometer ya saqué absolutamente todo. Pero no me preocupa Max. A mí me preocupa... ¡Segundo! ¡Ya! Es un reguero de pólvora imposible de apagar. ¡Sí! ¡Segundo! ¡Tengo el día metido en el medio! ¡Me tiene harta! ¡Lo tenemos que destruir! Sí. Podrían dejármelo a mí y a mi bisturí de mango de nácar. ¡Cállate, ganso! ¡Dejanos pensar! Sí. ¿Pensar? ¿Qué? 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 ¿Tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Pero qué? ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? Tengo la solución. ¿Qué? No es una solución garantizada, pero... Sí. ¿Qué? Es una solución, yo creo. Ajá. ¿Qué? Sí. Ahí. Todos tenemos un muerto en el placar. ¡Ah! ¿En ese? Hay que encontrar el muerto de segundo. Seguro que si buscamos, algo vamos a encontrar. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es una oportunidad única para mí y no sabía a quién llamar. Por favor, me ayudaste con la del gimnasio, así que te debía uno. Además, puede llegar a estar bueno esto de ser tu representante. A lo mejor me lleno de platito. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Franco Fritzembalde, representante de María. La verdad que hicieron una gran elección, ¿eh? No nos cabe ninguna duda. María tiene como una sensualidad inocente que la verdad nos cautivó. Sensualidad inocente, sí. Además, ella es mi mejor representada. Ah, no me trae ninguna duda. Bueno, vamos a firmar el contrato nosotros dos. Por favor, ¿la producís ahora, María? Sí. Siéntate. Bueno, entonces en esta somos un equipo, ¿eh? Y a la casa no volvemos ni locos. Obvio. Bueno, pero también hay que acoplar a los messis, ¿eh? Ah, miren lo que les compré. Viní que no va a por comer ese garrón de ir al colegio. Gracias, igual nos fuimos al colegio. ¿Cómo que no? Bueno, bueno, yo quería ir al casting. Se tuvo que ver porque se nos gustó ñaño. ¿A Flor le avisaron? Ah, pa' la mamá. Acá está. Por fin los encuentro. Escúchenme una cosa. No me gustó nada eso que hicieron de ratearse del colegio. Que se hayan quedado a dormir acá conmigo no significa que esto se viva la pepa. ¿Está claro? No pará de retarnos. Bueno, vos sos así. Ustedes tampoco son así. ¿Desde cuándo me mienten? ¿Desde cuándo se escapan? Flor, yo te pedí permiso para ir al casting. Pero, dale, no me retes. Igual no quedé así. ¿Y por qué no quedaste? Porque no estabas preparada. Yo por algo te digo las cosas. Lo que pasa es que ustedes no me escuchan. No sé cómo tratarlo. Si vos querés hacer eso, te tenés que preparar. Tenemos que buscar la mejor manera. Pero no me gusta eso de que me encapricho si no voy y es el fin del mundo, Roberta. No sé cómo tratarlo, chicos. De verdad se los digo. Vayan a jugar y después se vuelven a su casa. No se pueden quedar conmigo. No, esa casa no volvemos. No se pueden quedar conmigo. No, no, no. Es una decisión tomada. Nosotros acá no nos movemos. Chicos. Pero... Están creciendo, ¿no? Sí, parece que les hubieran tirado fertilizante para palmera. No sé cómo manejarlo. Venga, siéntese. ¿Cómo está de su pierna? Mejor, mejor. Gracias, mejor. Yo espero que no lo tome a mal. Pero le quería hacer una pregunta. No sé, me cuesta creer un poco lo que contó de Lorenzo. Digo, no es que no le crea, pero también, digo, ¿qué? ¡Qué horror! Pero tenés que cuidarte. Ese tipo no me gusta nada. Sí, ya lo sé. Igual ahora lo único que me importa son mis chiquitos, porque están creciendo. Tengo que estar atenta ya. No sé, siento que se me escapan de las manos. Yo siempre soñé con tener 178 hijos. No sé si les conté. Igual con estos tres tengo para entretenerme para rato. Pero son... Son divinos. ¿Usted cuántos hijos quiere tener? Nunca le pregunté. Hijo, eh... No, vos sabés que yo quería hablar de otro tema con vos. Ay, perdón. Yo siempre me desvío, me meto. Perdóneme. ¿De qué quería hablar? Listo. Ahí está. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, ya estamos listos. Sí. Mira, la belleza de esta mujer es increíble. La belleza de esta mujer es increíble. Resalta entre un millón esta chica. Tenés suerte vos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Dale. Sonreíme. Me encanta. A ver, ahí. Muy bien. Muy bien. Increíble. Increíble. Esta chica es increíble. No lo puedo creer. Trae más el modelo masculino cuando puedas. Ahora vamos a hacer una foto con un chico que viene. ¿Qué pasa? No te lo puedo creer. Siempre hace lo mismo. Viene hasta acá y se va. Es igual. ¿Y ahora qué hacemos? Decime qué hacemos. O sea, lo vamos a solucionar de a poco, ¿eh? ¿Pasa algo? No, no. No, no. A ver. Mientame así. Sí. Estás perfecto para la campaña. ¿No querés hacerla? Hola, mi amorcito. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué? Te mandé a buscar porque quiero hablar con vos. Yo también quiero hablar con vos. Sí. Porque están pasando cosas muy raras en esta casa. Muy raras. Muy raras. Sí, sí, sí. Por eso quería que escucharas algo. Qué tonto que sos. Esa es mi voz. Me grabaste. Esa es tu voz. Sí, obvio que es mi voz. ¿De dónde te lo sacaste? De dónde lo sacaste y de acá. Soy el ladrón de Bagdad. Voy a robarte el corazón porque vos robaste el mío. Dámelo. Dámelo antes que yo te lo hurte a ti. Dame un beso. Dame un beso. Explícame esto. Por fin. No, salí. Soy el lobo feroz. Y te voy a comer el corazón. Fini. Una historia que es tu historia. Una risa que es tu vida. Voy a robarte el corazón porque vos robaste el mío. Dámelo. Dámelo antes que yo te lo hurte a ti. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. No, salí. Soy el lobo feroz. Y te voy a comer el corazón. Fini. Fini. Te filmo yo. Dame. 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 No. No me... ¿Me vas a explicar qué hacías con Lorenzo? Es obvio que esa no es mi voz. Acabás de decir que era tu voz. Dije que era mi voz porque era una voz muy parecida a la mía. Pero no era la mía. No, era la naturaleza. No, eso es evidente. Evidente, no tan evidente. A ver, evidente, ¿por qué? Es evidente porque yo lo conocí a Lorenzo en tu campo. Esa es la primera vez que lo vi en mi vida. Y me tenés harta con tu desconfianza, querido. Ya me agotaste. A ver, Delfina, Delfina. ¿Qué? ¿Qué? Acá decía Fini. 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 Fini de Delfina. Delfina, Fini. Fini de Delfina. Fini de Josefina. De Serafina. De Morfina. De tantas otras cosas puede ser Fini. Mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad. Tu voz muy parecida. Te dice Fini. Fini, Delfina. Fini. ¿No te parece? Una sola pregunta te voy a hacer. ¿Qué? ¿De cuándo es el video? El video. Verano del 97. Verano del 97. ¿Sabés a dónde estaba yo en el verano del 97? No. No sé. A ver, contame. Estaba en 1997. Yo estaba en París. Pero como no me vas a creer, si te lo digo yo, la voy a llamar a mi madre, que en ella podés confiar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ey, chiquita! ¿Qué pasó? Mamá, por favor, ¿le podés decir a Máximo adónde estaba yo en verano de 1997? Decirle, decirle porque es un desconfiado que Mirá me tiene harta. Sí. El verano de 1997. ¿Vos dónde estabas? Estaba ahí. Mamá, por favor, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba estudiando francés. Estaba estudiando francés. Estaba en París. ¿Ves? ¿Ves? No, no veo. Ay, los celos, los celos. Cuestión de todas las parejas. Un poquito está bien. Mucho, 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 mucho. Esto es más que celos. Vos me estás ocultando algo, Delfina. ¿Yo te estoy ocultando algo? No, vos te estás equivocando, querido. Ves un video en el que no aparezco y me echás la culpa. Ahora, lo ves a tu primo que se tiró encima mío delante de tus ojos y desconfías de mí. No, no es así. Hay algo que no me estás diciendo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? No sé. ¿No sé? Por eso decímelo. ¿No? ¿Qué? ¿Te estoy diciendo qué? Me tenés alta con tu desconfianza. ¿Qué te pasa? ¿Todo el tiempo estás desconfiando de mí? No me querés creer. No me querés. No me querés nada. ¿Querés divorciarte? ¿Querés divorciarte de mí? ¿Divorcié o no? ¿Querés? ¡Pará! ¿Te querés divorciar? Yo no aguanto un segundo más vivir con vos, mi vida. Pobrecita. ¿Cómo la ponés? Si supieras lo que te dio la otra, te sentirías muy mal, chiquito. ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Firi! No, 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 no. Yo no doy para las fotos. No me gusta además sacarme fotos, así que no. No, dale, flanco. Es un fuego nada más. No, ¿qué parte de no lo entendieron? La N, la O. No me voy a sacar fotos. ¿Está bien? Escuchame una cosa. Si todos los representantes son actores o modelos frustrados, ¿qué te cuesta? Vamos un ratito. Dale, franco. Vamos a divertir. Tenés que dejarte llevar nada más. Dije que no. Y él no. Son cuatro lucas. Son cuatro mil pesos por sacarte fotos con una chica linda. ¿Qué te parece? ¿Cuánto dijiste? Cuatro mil. Dale, franco. Le sigue, sigue. Dale. Bueno, cinco. Y listo. Cinco en efectivo y ya. Acá. 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 Ahí. Eso. Y encima. Y ahí. Es. Y ahí, mira. Es. Bueno, acá sí. Vamos a estar tranquilos. No nos voy a interrumpir nadie. Olvidémonos de Lorenzo y dígame qué es lo que me querías contar. Sí. Es un tema delicado. Un tema que vos sacaste por casualidad en la calle recién. Ay, los chiques. Sí, ya sé que le hicieron algo. Lo que pasa es que están terribles. Pero en el fondo son los angelitos. Son buenos chiques. Flor, decíles que yo voy a dormir al lado tuyo. ¿Qué? ¿Te compré este lugar? No. No. Yo soy el abuelo. No. 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 Chicos. ¿No se dan cuenta que hay dos grandes que están hablando? Flor, no hace falta. Podemos ahora. No. Si nosotros tenemos que charlar ahora. Lo que les pasa a estos chicos es que están fuera de eje. Este está fuera de pista, Flor. Es que no saben nada de la vida. ¡Qué chicas! Chicos, de pelear. Che, por Dios. Yo sé lo que les pasa. Es culpa mía. Estos chicos necesitan un hogar. Necesitan volver a la mansión. Ay, no, Flor. No. Tranqui. Ayúme a pensar que voy a encontrar un punto flojo, un punto débil a ese idiota, moralista, ético y débil. Claro. Yo soy un excelente hacker. Me puedo meter en su correo electrónico. La tarjeta que me dio, sí. ¿Dónde la dejaste? Ah, ah, sí. Me la había dado, me la había dado, sí. Ajá. La clave. Decime la clave. ¿Cuál es la clave? A ver si puede ser esta. Atención, eh. No, me equivoqué. A ver. Va por vos. Error. No. Otra. ¡Yes! ¡Yes! Muy bien. Hacemos muy buen equipo. Cumplo en avisarte que el ADN de la nena dio positivo. ¿Sos el papá? Hay un 99,9% de seguridad. No pensaba decírtelo, pero ella me pidió tanto conocerte. Sin rencores. Marieta. ¿Una hija? ¡Aleluya! 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 ¿Qué segundo tiene una hija escondida en el placar? Me muero, Lolo, te adoro. ¿Cómo te enteraste? Menos averigua la Fiscalía Federal y, perdona, Fini. No me digas Fini. No me digas nunca más, Fini. ¿No te das cuenta que Máximo encontró un video de esos que estamos en la Feria Hippie? Y vos me estás diciendo, Fini, Fini. Porque no me digas más. Yo creo que te había llevado todo, estúpido. Pará, pará, pará. ¿Qué dijiste? No. No, 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 no. La habré dejado sin querer. No. ¿Cómo que lo vio? No entiendo. No. Decime vos. ¿Qué te dijo cuando te vio? No. ¿Qué le dijiste vos? ¿Qué le dijiste vos? Nada, porque justo yo no salgo en esa parte del video, ¿entendés? Yo escuchaba mi voz, pero le inventé cualquier cosa y él se lo creyó. ¿Me contás bien cómo fue que te enteraste lo de la hija de Segundo? El gran moralista se lo tenía calladito. Ay, necesito que se entere la cardo de todo esto. Ay, me encanta. Me encantaría. Que no me llame nunca más. No le quiero volver a escuchar la voz. Ya me... ¿Sabés qué? No, no, te digo en serio. Me tienen arte entre vos, Segundo, toda esta historia y este lío que tengo que vivir en mi propia casa. O sea... Sos una diosa del teleteatro. Fini. I love you. No, si, ¿sabés lo que...? No, lo que sí me gustaría es arreglar las cosas con mi marido. Eso es lo único que me importa. Hasta nunca. Eh, ¿con quién estabas hablando? Con Lorenzo. Con... Con... Te llamo. Lorenzo te llama. Sí, me llamó para contarme que tu primo... ¿Qué pasó? ...el honrado, el perfectito Segundo, tiene una hija que se encarga muy bien de ocultar. ¿Cómo? Como Lorenzo lo descubrió, entonces ahora Segundo lo quiere ensuciar con cualquier cosa. ¿Vos entendés? Pará, pará. Segundo está ocultando a una hija. No, 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 no. No lo puedo creer. No puedo creerlo. ¿No lo podés creer? ¿Por qué? ¿Porque te lo digo yo? No, porque te voy a decir una sola cosa. Si vos me querés creer, bien. Si no me querés creer, no me importa. No puedo estar explicándote cada dos minutos que lo que digo es verdad. ¿Qué querés? ¿Que nos divorciemos? No, porque por ahí querés divorciarte. Entonces decímelo y punto. Pero decímelo en la cara. Segundo padre. Y ahora, agarren sus cosas que los llevo para la mansión y pónganse las zapatillas que se van a patinar. No, ¿nos vamos a patinar en el gimnasio? No, no, no puedo porque tengo mis medias y delesante y delesante y delesante futi. Bueno, entonces vamos a la misma. Eh, chicos, por Dios. Está bien, duro. Ay, qué difícil, qué difícil, qué es. Y yo sé que los tengo que entender porque nada, los chicos la pasaron muy mal también, pero perdieron a su hermano y a sus padres. Sí, 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 debe ser duro, ¿no? Sí, es duro. A mí me pasó lo mismo también. Fue horrible, me costó mucho poder... Yo perdí a mis padres también y... Bueno. Sí, bueno, algo me contaste. Igual lo que más me dolió a mí fue que mi papá no me reconociera. Él después me dejó un montón de millones de pesos, pero lo más feo fue no poder decir mi apellido durante un montón de tiempo. Claro, sí. Igual, perdón, porque me fui de temas, no lo dejó hablar. ¿Qué me iba a contar usted? Bueno, al final se quedó callado como Chirorita sin Chasmán. ¿De qué me quería hablar? Eh, no, no, me quedé pensando en lo que me contaste de tu papá. No, pero no se enganche. Esas son historias viejas, tristes. Usted está dando vueltas ahí algo y no me quiere contar. Sí, justamente. No, no la vieron, Ana María, no la puedo encontrar por ningún lado. No, no la vimos. Bueno, gracias. No, vení para acá, escúchame. Decid a los chicos que preparen sus bolsos y vos también los preparás. Vuelven todos a la mansión. Flor, ya dijimos. Nada. Tengo una idea. ¿Me espera acá, que yo resuelvo esto en dos patadas y vuelvo? Sí, sí, sí. Está bien, charlamos tranquilos. Escúchame lo que pasa acá. Nosotros. Bueno, listo. Vale, paró. Bueno, costó, pero lo hicimos, ¿no? Bueno, yo me voy a cantar. Sí, yo también, vamos. ¿A dónde van? ¿Dónde van? No, no escucharon bien. Descansamos cinco minutos, ahora seguimos. ¿Cómo seguimos? Ya nos sacaron fotos por todos lados. ¿Qué más falta? Los besos. Falta una buena sesión de besos, chicos. ¿Eh? Y finalmente estabas acá. Y la verdad sale a la luz. Sé tu gran secreto. Lo sé. Cambiá el tonito y baja el arma. ¿Qué arma? Mi arma son las palabras. Así que tenés una hija. ¿Le contaste a Flor? O le decís a Flor que lo mío y lo delfina es mentira o Flor se entera. ¿Qué te parece? Ay, la manita. Tú eres un miserable. Me encanta ser un miserable. ¿Ah, sí? Así que tenías una hija, ¿no te hacías cargo? ¿Eh? Con la historia que tiene Flor. Yo le digo y le pagás el arma. Así que vos se lo haces. ¿Es verdad lo que me dijeron? ¿Es verdad que tenés una hija que nunca reconociste? Sí, es verdad. ¿Qué reunión más curiosa? ¿Qué pasa acá? Pregunté qué pasa. ¿Te está preguntando qué pasa? Segundo. Sí. Vamos. Eh, yo... ¿Qué, qué, qué? ¿Lo comió la lengua a los ratones? Vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Bueno, contá, contá. Decíte la verdad. Que diga toda la verdad. Basta, Lorenzo. Dejemos que Segundo doble con Flor. Vamos. Gracias. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, pero... Decíte la verdad, ¿eh? Detractate. Máximo. Sí. Le pido, por favor, que se lleve a los chiquitos a la mansión. Están en el galpón. Gracias. Gracias. ¿Se puede saber qué verdad me tiene que contar? Chicos, hicimos el 90% del trabajo. Invertí plata y tiempo. No me pueden dejar colgado así, ¿está claro? No, no, pero besos no. Pibe, imponete, yo sé representante. No, es que justamente, mi representante es menor y a mí no me parece. No, tendrían que haber avisado antes. Tienes razón. No tiene nada de razón. Ustedes se van ahí, se sientan y vamos a... No, 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 escuchame, no entendiste. Nuestro trabajo terminó acá, ¿te quedó claro? El trabajo sin los besos no existe. ¿Pero por qué? Si salieron miles de fotos. Hagamos una cosa. No, no, no. Vamos a hacer... No vamos a hacer nada. Pibe, traeme la ropa de estos chicos. ¿Qué ropa? No. Ah, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Vamos, María, vamos a ir. Pero antes nos vas a pagar todo lo que nos prometiste. Vamos a trabajar a otro lado y me voy a llevar todos los rollos. Vos sos un delincuente. Me voy a quejar con la asociación de modelos. Deje de dar vueltas y dígame cuál es la verdad que me quiere contar. Tranquila, Flor, tranquila. No, yo estoy tranquila, pero si no habla nunca me va a enterar. ¿Qué pasó? A ver. Lorenzo me estaba pidiendo que te mienta. ¿Qué? ¿Por qué? Él quería que te diga que era mentira lo que te conté de él y de Delfina. A cambio de no contarte algo que sabes sobre mí, algo que es muy importante para mí, que estoy tratando de contártelo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una hija. Pasá. Pasá y espérame en la sala. Sí, está bien, como quieran, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, qué chulo! ¡Qué alegría de velos me extrañamos! Nosotros también te extrañamos, pero esta casa no porque no nos pertenece. ¿Qué decís, Tomás? La verdad, Máximo. Con la bruja como dueña, esta casa parece un nido de bichas. Y si más vos no nos protege, yo no quiero vivir acá. Nos van a envenenar, yo quiero confrados, yo quiero confrados. ¿Cómo? Yo no los protejo, los protejo todo el tiempo. Además, esta casa es de ustedes. Hagamos una cosa, después hablamos, así vamos a poder convivir en paz. ¿Sí? Greta, ¿les preparás algo para comer? Ya. ¿Y después? Pichón, no, no. Ni sabía que mansión sin florecientas sea como cielo sin sol. Ustedes tenían muchas cosas acá, mansión. Tenían gemelos, tenían alemana bavaria, que preparaban lechota para ustedes. Gracias, Greta. Ustedes se podrían venir al alcohol. Nosotros les hacemos un lugarcito. ¿Entramos? Obvio. Eh, ¿me podés decir entonces por qué Segundo mintió? ¿Cómo fue? Para perjudicarte, no entendí esa parte. ¿Qué hace este hombre sentado en el living de mi casa? Te dije 80 veces que no quiero chismerío barato dando vueltas por acá. Fina, yo también quiero cortar por lo sano. A ver, eh, quiero que me expliques detalladamente y en forma sintética qué pasó con Segundo. Está bien, preguntarle todo lo que quieras, pero después no me vengas a mí a decir desconfía de vos, desconfía de vos, porque después a mí me aboto. Delfina, ¿te vas o te quedás, pero en silencio? No me quedo, me quedo. Decime. Ven, escucho. Muy sencillo, muy sencillo. Resulta ser que me enteré, averigüé, nada, me llegó una información de que Segundo tenía, tiene o tuvo una hija. Es muy fuerte. Tuvo una hija y nada, yo me enteré y él, como realmente no quiere que esto se sepa, ensució mi nombre. Entonces, mi palabra no tiene más valor. Entonces es la palabra de él contra la mía. Es muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo. Lo que yo no logro entender es cómo si él tenía una hija oculta, que nadie sabía nada, vos te enteraste. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Lo mandaste a investigar? Ahora digo yo, ¿cuántas veces tengo que decir que no es conveniente que este hippie roño... Ahora, conmigamos que te agarró un poquito el miedo. ¿Cómo? Perdón, no fui clara. Digo que arrugaste. No, 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 perdón. Vamos a aclarar esto acá porque me estoy volviendo loco. Vos arrugaste, no yo. Sí, sí, porque te vi. Cuando dijeron que nos besemos, yo te vi y estabas blanca, estabas pálida y encima te temblaran las piernas. Así que yo, como soy un caballero, dije que no. Por respeto a vos, eh. Ojo. Por favor, tenía la cara desfigurada del pánico. Pareces un nenito asustado. Yo no lo puedo creer, pero encima que vengo acá a salvarte las papas me echaste todo el fardo a mí, nena. Vos... Eso, sos una nena. Sos una nena. Bueno, bueno, yo puedo hacer todo lo que quieras, pero a vos los pantalones te quedan grandes. Arrugaste. ¿Querés ver cómo no arrugo? La verdad es que no fue una relación muy importante. No estábamos enamorados. En realidad estábamos juntos porque no soportábamos la soledad. Y bueno, y nos distanciamos. Hace tres años, más o menos. Y hace poco me escribió diciéndome que tenía una hija y que creía que yo era el padre. ¿Y está seguro que es el padre? Digo, sí, perdón, no es que me quiera meter, pero a lo mejor... No, 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 te entiendo, te entiendo. Yo también sospechaba y nos hicimos un ADN. Y sí, soy el padre. Y ahora está preguntando por mí y me quiere conocer. Y yo estaba buscando la manera de contártelo y no sabía cómo. No, está bien. No se preocupe, lo que no entiendo es por qué... ¿Qué? Lorenzo, cómo sabía él... No sé, no sé, no tengo idea cómo sabía. Y me estaba extorsionando con este tema como si yo no te lo fuera a contar. Para mí es muy importante, Flor. Es muy importante saber lo que es ser padre. Y yo la quiero ver, quiero tocarla, quiero abrazarla. Para mí, no sé, a lo mejor se parece a mí. O no, no sé. Eso no se le eche, es más bueno. Me está sufriendo lejos de su hija ahora. Sí, sí. Flor, yo deseo con todo mi corazón estar con vos. Y yo sé que estamos en un momento importante en nuestra relación. Yo no te puedo pedir que me acompañes, pero yo tengo que viajar. ¿Entendés? No, usted no me tiene que pedir nada. Soy yo la que le tengo que pedir algo a usted. ¿Qué? Una locura que se me acaba de ocurrir en un fliquití. De repente... ¿Qué? ¿Se quiere casar conmigo? Todo lo que yo soñé, todo aquello que siempre tuve tan lejos Y todo lo que esperé, todo lo siento con vos Con tus manos, con tus abrazos, tus besos sobre mis labios de sol Solo de la que darte entra en mi vida Siempre fui tuya, sí Ya no dejes que nada pase nunca Nada que no se... ¡Gracias!